Con el objetivo de conocer la oferta de la coordinación de juventudes, se llevó a cabo la cuarta mesa de participación de niños, niñas y adolescentes de Quibdó. Esta y otras noticias te las contamos en un minuto en Noticemanal Q. Con el objetivo de generar espacios de integración y reconciliación, más de 200 jóvenes de Quibdó participaron del primer cupacútbol para la juventud y la paz. El alcalde de Quibdó, Isadía Chalá, gestionó ante la Dirección de Apropiación de Mintix, la adquisición de 5.000 licencias País Proyecto Convertic, para que a las personas de baja visión y adultos mayores se les facilite operar los computadores. Con el propósito de conocer la oferta de coordinación de juventudes a partir de la implementación de la política pública para esta población, se llevó a cabo la cuarta mesa de participación de niños, niñas y adolescentes del municipio de Quibdó. En el marco de la Estrategia Ruta de Emprendimientos por la Paz, se realizó la cuarta entrega de redenciones a líderes y lideresas de las asociaciones comunales de Quibdó. Para implementar estrategias y mejorar la articulación entre la cooperación internacional y la institucionalidad, funcionarios de la Alcaldía de Quibdó se reunieron con sus similares de la Oficina de las Naciones Unidas. Con la presencia del Viceministro de Cultura, se llevó a cabo la conferencia El Poder de la Cultura. Estamos avanzando, Alcaldía de Quibdó.